Un saludo a la gente buena que sigue, a mi hermano Candela. Fuego, Candelita Bermúdez, en la cueva del knockout, celebra unos deportes, señores. Un fin de semana largo, 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 pero bueno. Estaremos hablando de varios temas, pero quiero comenzar hablando de la UPC. Estuviste ahí con Tonga y con Ivette, excelente narración. Cuéntame un poquito, Humar Numa Omedov, ¿te parece que es campeón? ¿Lo ves campeón? Con el saludo a nuestros amigos que seguramente pasaron también un tremendo fin de semana. Por ahí los picarones anduvieron de... ya usted sabe. A ver, sobre todo los que viven en Miami, porque hubo clima... Lluvioso. Sí, no dejo salir el clima. Yo lo que hice fue ver películas porque soy un hombre tranquilo. A ver, me mencionabas a Humar Numa Omedov. Creo que ya sabíamos que es un tipo que sigue, entre comillas, la escuela del papá de Khabib. De Khabib ahora como entrenador, pero sí creo que Humar controló, ganó bien la pelea, sabe cómo ganar asaltos. Por momentos algunos pueden decir que es un poquito más aburrido, pero para mí se asemeja más a Islan Makachev que al propio Khabib. Creo que por lo menos Humar intercambia más arriba. O sea, tú viste que Corey Sanger que le defendió al principio la mayoría de los derribos y tuvo que fajarse ahí arriba y lo hizo de esa manera. Que si está para campeón, no puedo negarle de que va a tener un chance. Pero sin duda el termómetro era Corey Sanger que es un tipo que ha peleado con todo el mundo. Y pasó la prueba, pasó la prueba, pero como él lo dijo, él mismo lo dijo luego de la entrevista, batallando. La pelea no fue tampoco papita para él. No, no fue para él. Yo creo que al menos los primeros tres rounds, Corey defendió muy bien los take down. Después el problema de esta gente es que son tan persistentes. Persistentes. En el tema de la lucha que hay que estar bien, bien, bien con un cardio tremendo para poder resistir. Vamos a la otra pelea que creo que es importante. Chito Vera decía y lo comentamos a mí. Pero tú crees que está para campeón, Omar. Yo creo que va a pelear a título del mundo. No sé si campeón o no, pero va a pelear. Yo creo que tiene un nivel de lucha. Yo creo que tiene un chance de ser campeón bueno. De verdad que sí. Porque yo digo que es una generación superior a Khabib. La gente habla hoy y no habla es tanta basura. No es que sea mejor o peor. Khabib era el más dominante de todos. Pero en términos de herramientas, esta generación llega a los Estados Unidos con más juventud. Y Khabib, yo digo, se retiró invicto. Es como que nunca vamos a saber si de verdad alguien le hubiese ganado. Pero sí le faltó tomar riesgo. Le faltó tomar riesgo. Le faltó la pelea. No puede ser el gol. Demasiado joven se fue, 33 años nada más. Ahora, si usted lo tiene como gol, bueno, lo respetamos. Pero no compartimos de que el gol no es. Yo no lo tengo ni siquiera. No sé. Para mí no es un top 5 histórico. No, no, no. No lo es. La manera de tres defensas de título es muy poquito, la verdad. Óyeme, decía Corey Sanjén que Chito Vera salió estancado. No lo decimos. Lo decía yo cuando vi la pelea que él tuvo conmigo y después vi lo que hizo contra O'Malley. Creo que Chito se ha atascado. No está haciendo nada nuevo. Y si no hace algo diferente, le va a ir mal. Yo creo que es un poco eso. También decía Chito que él ahora se da cuenta que volvió demasiado pronto. Recordamos que él perdió en marzo. Fue una paliza. Pero lo siento que es que Chito viene adelante con lo mismo. Chito no tiene un plan B. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo porque a veces, yo sé, apoyamos a los nuestros. Le damos para adelante. Queremos que ganen. Pero también hay que ser claro. Yo a Chito ya yo no le veo oportunidad para titularse. Hoy, hoy, hoy. El Chito que vimos el sábado en Abu Dhabi difícilmente pueda volver a tener una oportunidad de título. Ojalá la tenga. Sabíamos que Figueredo era un tipo durísimo. Un tipo que se adaptó muy bien a la división. Que esta es su división en este momento. Y no sufrir en dar el peso de la 125. Viene con tres participaciones. Tres victorias. Y todas contundentes. Todas, todas. Tremendas victorias de Figueredo. Ahora en la 135. Y Chito viene de dar la pelea que dio contra Miley. Cuando sabíamos que era la oportunidad de su vida. Ir por título en Miami ante su gente. Porque vinieron los ecuatorianos a verlo. Se quedó corto y poco hizo contra Miley. Y otra vez ahora contra, contra Davidson Figueredo. Ganó un round. Creo que así ganó un round. ¿Cuál? El segundo. El segundo quizás se lo podemos dar. Pero, pero lo dominó Figueredo. Lo dominó. Y con muchas más herramientas. O sea, solo había un plan de pelea de Chito. Estaba parado ahí. Frontal. Esperando lo que hiciera su rival. Toma en cuenta que Chito Guerra nunca había sido ni derribado. O sea, un knockdown. El knockdown. O sea, mira que Omari le dio a Chito con todo de frente. Y nunca lo estremeció. De la forma en que Figueredo lo estremece. Va a tener que trabajar mucho. Va a tener que. O sea, tomarse un tiempo. Analizar con sus maestros. ¿Qué puedo hacer? No puede ser el mismo. O sea, no puede ser predecible. Como que esperó que Figueredo salió a moverse en zigzag de un lado al otro. Anguló. Pegó. Pegó en retroceso. Se paraba. Intercambiaba. Con una velocidad tremenda. Nunca pudo agarrarle el timing a Figueredo. Nunca pudo agarrarle el timing. Él esperaba al momento en que se detenía o que se detuviera para intercambiar. De resto, no tenía otra defensa el Chito Guerra. O no tenía otro accionar. ¿No? Y se queda corto. Y ahora a ver qué viene para él. Sobre todo porque la división ya tiene muchos nombres. Muchos nombres. Muchos nombres. Se ha complicado y le está pasando por el lado. Bueno, ahí está la pelestelar de la noche. Exactamente. Chara Gullet. ¿Qué es el Chara Gullet? Para mí. Es entretenido. Entretenido. Pero además, yo campeón no lo veo. Yo tampoco. Yo tampoco porque recibe muchos golpes. Pero es un tipo que le hace bien a la división. Es un tipo que es un dinamo. Es verdad. No se cansa. Tira muchos golpes. Es una cosa. Es un daguestaní totalmente diferente a todo lo que vemos en el estilo de Gavif. Mire, con la cara de malo que pueda tener en la foto. En la foto tiene cara de malo. Está trabajando en una peleta en Hollywood. Después el tipo es carismático. Cae bien. Cae bien. Cae bien. Tiene un estilo de pelea vistoso. Porque, repito, recibe, pero da muchos golpes. O sea, tira 400, 500 patadas. Y hablando ahí exagerado. Por pelea. Busca el combate. Busca a su rival. Parece que, ¿sabes qué? No sé. Parece que disfrutara como que haciéndole daño poco a poco. Como machacando al rival. Poquito a poquito le va pegando, pegando. Y parece que es solo disfrutar. Y por momentos se deja pegar. Y vuelve para encima a darle, a darle, a darle. Ahora, si es verdad lo de la película. Que me están diciendo que va a una nueva... A una nueva movie de Taken. Con Liam Neeson. Ahí no va a ganar. A Liam Neeson no le gana. Es de la mafia rusa. ¿Pero le gana o no le gana? No le gana. Liam Neeson no le gana. Es más, está muerto en la película. ¿Sí o no? No sobrevive. Pareciera que pierde el otro ojo. Óyeme. Hablando, hablando de... Antes de pasar al boxeo UFC. Noticia que se dio el bienestar de la noche. Lo pudimos comentar. Ya es oficial Tupuria contra Holloway en Abu Dhabi. Pero en octubre. Y Shimaev contra Whittaker. ¿Qué te parece? Va a estar también Silicon contra Volkov. Tremendo UFC en octubre en Abu Dhabi. ¿Qué te parece este evento? ¿Te llena? ¿Te gusta? ¿Vas a viajar allá? No, la pelea es espectacular. O sea, no hay pelea hoy de acción, de striker como esa. Tupuria con Holloway. Van por el título de Tupuria, ¿no? Van por el título de Tupuria. O sea, en un momento se hablaba del BMF, pero no ha mencionado nada del BMF. No hay, repito, una pelea en donde nos imaginemos un intercambio de, pero sangriento como este combate. Para mí son de esas peleas que hoy, hoy es que de 5. Hoy es 5 de agosto. Creo que sí, 5 de agosto. Hoy, 5 de agosto, podemos decir, va a ser candidata a pelea del año. Como cuando peleó Holloway con Gage. Y decíamos, va a ser un peleón. Fue un peleón, pero fue un solo lado en ese caso con Holloway. Creo que le llega una pelea difícil a Tupuria. Más allá del poder, más allá de que noqueó a Volca, de que le ganó bien. Nadie, nadie noqueó a Holloway, ¿no? Difícil contra un Holloway. Que hablamos eso, el cardio. No se cansa, lanza cualquier cantidad de volumen. Volumen, buen boxeo, buena velocidad, buenos ángulos. Creo que va a ser un combate complicado para Tupuria. Una prueba de fuego. Antes de que agarrara la de Volca, se le había escapado ese peldaño. O sea, había saltado el peldaño de Holloway. Y que en un momento había sonado la pelea de Holloway y Tupuria. Y él saltó el peldaño y fue con Volca. Así que yo creo que va a ser un peleón. Y la otra de Wittaker y Chimaev sería un peleón si pelea. Si pelea. Ese es el problema. Todo el mundo tiene la duda. O sea, si Chimaev fuera el estelar y fuera un campeón, tú comprarías un boleto ahorita para Abu Dhabi. Para verlo. Es que no sabemos si pelea o no pelea. Es como Magrégor. Claro. No sabemos si se lesiona dos semanas antes de la pelea. Así mismo es. Óyeme, antes de terminar el boxeo. ¿Qué te pareció Grafford? A mí me parece que Grafford el límite está ahí. Me parece que Grafford... No le gana Canelo. No le gana Canelo. No le gana Canelo. Y no le gana Canelo no por cualidades, ¿no? Porque es un tipo boxísticamente increíble, técnicamente increíble. Es el peleador quizás en todos los deportes de combate que puede hacer el switch zurdo y derecho y que pegue de igual manera. O sea, tan duro a la zurda como al ortodoxo a lo derecho. Pero creo que el límite en cuanto a peso, a menos que bueno... O sea, directo contra Canelo no podría. Así como Magrégor encontró el límite en 175, este hombre... En 168. No, pero te digo... Pero fue a 175 y perdió. O sea, no es su límite. Su límite es 168. De ahí no puede subir. Puede ser que... Grafford puede ser que el límite es 160. Pero ya... O sea, el día que... Sí, pero no puede probarse de nuevo en estos pesos peleando contra el mejor. O sea, una cosa que tú me digas, volvió a ser otra pelea en 154 y ya mejoró. Ya lució mejor. Ya pegó mejor. Ya lo vimos más contundente. Pero directo contra Canelo está muerto. Muy muerto. Pitbull Cruz, para mí, pierde la pelea contra el Rayo Valenzuela. Se equivoca Pitbull Cruz. Lo mismo de siempre. Y va tirando golpes. Se acabó Yarek Anderson. El Martín Bacol. Este es una... Se acabó. Andy Ruiz termina con la mano lesionada. Creo que lo operaron inclusive ya. Pero lo de Pitbull, Pitbull pide revancha contra el Rayo Valenzuela. Dice que fue un combate muy cerrado y quiere la revancha muy larga. La cartelera por allá muy, muy larga con el mini concierto. Y hay que decirlo. Todo el mundo, todo el mundo atrás del saiyón del árabe. Lo digo yo. No, atrás del dinero, brother. Atrás del dinero del Turki. El objetivo de caminar. Oscar de la Hoya. Eddie Hearn. La gente de PBC. Actores, Top Rank. Todo el mundo detrás del Turki buscando el billete. Y todos han firmado contrato con el Turki. El día que el Turki le saque el pie y ya la jugada. Y en dos años diga no quiero hacer más boxeo. Me aburrí. Me voy a... El boxeo se estremece. Cuando falta ese dinero. Si pasa algo, va a estremecer el boxeo. Y tampoco. Hemos hablado siempre de monopolio y monopolio y monopolio. Aquí se está concentrando todo de un solo lado. Todo de un solo lado. Y no nos hemos dado cuenta. Porque estamos deslumbrados con el Turki. O algunos están deslumbrados. Si es verdad. Y hay que darle el crédito. Que el Turki al trabajar con todos los promotores. Y eso se lo damos. Eso se lo damos. Al trabajar con todos. Podemos o tenemos el chance de ver peleas que antes no se podían ver. Oye, hay una foto. Está el Turki, Eddie Hearn y Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya y Eddie Hearn. Se pedían la cabeza. Se pedían la cabeza. Y tú los ves felices y contenticos. Y al lado del Turki. Por el lado ese. De que podamos ver combates que no se podían ver. Porque ahora está trabajando con todas las promotoras. Es positivo. Claro. Más allá de lo que hablamos. Y es la última pregunta. Más allá de lo que hablamos de Canelo Crawford. ¿Vas a ver la pelea? Porque ¿qué la quiere hacer? ¿Se va a dar la pelea? No, la vamos a ver. Trabajamos en esto. No, pero te digo. Tengo que verla. Tengo que verla. Cuando digo vamos a verla es. ¿Se va a dar la pelea? Yo creo que sí, ¿no? Dijo Turki que iba a intentar negociar directamente él con el Canelo. Que le va a hacer una propuesta a los Vito Corleone. Indecente. No, no. A los Vito Corleone. ¿Cómo sería? Que no puede rechazar. Que no puede rechazar. Y nos imaginamos que esté rondando los 100 millones de dólares. Los 200 que quiere Canelo, no. ¿Qué tú crees que sea mejor? ¿Una propuesta indecente como la película o una propuesta que no pueda rechazar? No, la indecente. Demi Moore en ese momento era un atraco, como dicen por ahí. Pero yo creo que sí se va a dar. Van a hacer la pelea. La quiere Crawford por el billete. Si no, el Turki dice que ya tiene el plan B de Crawford contra Virgil Ortiz, ¿no? Ajá, Virgil Ortiz. Así que... Pero bueno, a fin de semana de películas, vi también películas porque sé que por aquí algunos esperan. Me vi clásicos. Me vi un clásico del año 50 y algo. From Here to Eternity. From Here to Eternity. Con... Con Frank Sinatra. Con Frank Sinatra, Boran Castro. Tú sabes que esa película, Frank Sinatra, es la que lo vuelve a lanzar. Frank Sinatra pierde la voz. Y Frank Sinatra está un poco... Creo que inclusive fue nominado y todo por esa película. Fue nominado. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Al papel secundario. Hace un momento de un borracho. Maggi, Maggi. Hace un momento de un borracho. Un borracho, sí. Él pierde la voz y él... Por eso en el padrino se inspiran en el tipo que dice, Padrino, mi voz is weak. Mi voz ya no está fuerte. Está débil. Y el padrino lo manda a buscar al tipo que es el productor de Hollywood para que le dé el papel. Y él vuelve a renacer. Él hace ese papel de aquí a la eternidad. Y de pronto van al Oscar. Y la gente pensó, coño, va a ser una boliva de película. Ya baja la música. Pero recupera la voz y vuelve a seguir cantando. Está el otro. ¿Cómo me decías que se llamaba el actor ese que murió, que pintaba para ser tremendo actor? Que hizo buenas películas. Montgomery Cliff. Montgomery Cliff. Era comparado en ese momento con los Marlon Brando, con James Dean, con toda esa gente joven de esa época. Un peliculón que agarró un poco de Oscar. Que van como varias tramas en paralelo. La del boxeador, que es el Montgomery Cliff. Va la del sargento que está enamorado de la mujer de su jefe. Y así. Veala, veala. Porque esa historia... También me vi Living Las Vegas con... Nicolas Cage. Nicolas Cage, donde ganó Oscar. Película dura. Y Elizabeth Shue, que estaba espectacularmente bella. Y todavía se mantiene bella. Película durísima. Habla del alcoholismo. De la prostitución. De lo duro que puede ser Las Vegas. A veces la gente viaja a Vegas o viajamos a Vegas y vemos el lado bonito. Pero hay otra ciudad también. Hay muchos problemas de crimen en Las Vegas. Esa es la verdad. Que es dura. ¿Y tú no te viste nada? Men, tuve que ver el UFC para escribir para el periódico. Tuve que ver el boxeo para escribirlo y tuve que narrar Bird Knuckle. O sea, yo sé que tú eres estilo viejo que ve en las revistas esas prohibidas. Pero de cine normal no viste nada. No, de cine no pude ver nada. Normal, de normal. Fui con el niño a ver Twister. Vayan a ver Twister. A nueva. A nueva. Ya se los comenté. Ahora quiero ver ahora. Ahora viene una versión diferente de Alien. Y viene una película de Amy Chimes, Chamaller. Que se llama Whisper. No dejen de verla. Bueno, ya. Lo dice el Georgie Ebro. Así que nos despedimos al día de hoy. Ya desayunamos. Huevito con chorizo y pala integral. Pala de croqueta. Pala de croqueta. Pero qué huevito con qué? No, revuelto con jamón y cebolla. Jamón, cebolla, par de croqueta. Y una tostada cubana, café con leche, cortadito con leche evaporada. Nos fuimos, nos fuimos. Bye.